Realmente estamos muy contentos de compartir con los vecinos hoy esta noche de vigilia, esperando el 9 de julio para poder brindar, para poder cantar el himno nacional. Realmente para nosotros es un orgullo tener este museo, que fue creado hace 10 años por el Intendente Uguieto, haberlo revitalizado junto a Sergio Massa, y hoy poder festejar junto a los vecinos acá, en este lugar que es un lugar de todos. Una noche de profunda alegría poder compartir esta vigilia del Bicentenario a las 12 de la noche, poder levantar una copa por nuestra patria, pensar en que este Bicentenario nos tiene que encontrar a todos más unidos, pensando en el futuro, pensando en positivo, y acá compartiendo con el Intendente Julio Zamora, con nuestros vecinos, y que sigamos construyendo todos los días un lugar mejor para los que vienen, para las generaciones futuras que son los que van a tener las responsabilidades más adelante, pero hoy nos toca a nosotros, así que mucha emoción. Los ideales de la independencia tenían que ver con los ideales de la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y eso es a lo que aspiramos en la Argentina, a una Argentina unida, una Argentina solidaria, una Argentina que se ocupe de los que menos tienen, que hoy la están pasando bastante mal, y en el día de hoy es un día para festejar, un día en el cual tenemos algo en común, que es la bandera argentina, la posibilidad de que una nación nos una a todos nosotros, independientemente de nuestras ideas. Los 200 años es algo que no se festeja todos los días, y eso hace que este sea un día único, un día maravilloso.